Si existe un cantón lojano lleno de exuberante belleza, paisajes naturales y flore inagotable, ese es Catamayo. A tan solo 30 minutos de Loja, esta ciudad alberga una condición inigualable para el turismo, la agricultura y el deleite de su gastronomía. Para el historiador Alvito Orellana, su localidad es cuna de manos trabajadoras e identidad cultural. Hoy Catamayo es un valle y ciudad intercultural, aquí hay diferentes culturas, zaraguros, otavalos, puruaes, cañales. Ahora, Catamayo es un emporio turístico y de trabajo, de negocio. Primero fue parroquia en 1934 y después evolucionó y ahora es cantón Catamayo y es uno de los cantones más prósperos de la provincia de Loja. La romería de la Virgen del Cisne es la principal tradición católica, que congrega a miles de peregrinos de toda América Latina. Así como también se destaca la hostería Guamaní, el centro recreacional El Guayabal y el río Boquerón, que hacen de Catamayo la ciudad del sol eterno. El empresario Eddie Roa afirma que el turismo es una de las principales fuentes económicas de la ciudad. Nos encontramos en un valle muy privilegiado por el clima, por la gastronomía, por su ubicación geográfica, que es un puerto de comunicación con todas las zonas adyacentes del país y sobre todo por la gente. Catamayo también fue transformada por la revolución ciudadana. Obras como el CBB de San José, el Centro de Salud, el Aeropuerto de la Ciudad, la nueva edificación aduanera y la unidad judicial demuestran la modernización que vive esta comunidad. La beneficiaria Rosa Massa asegura que este trabajo del gobierno ha reivindicado a un territorio que durante décadas fue olvidado. Antes no gozábamos de esta infraestructura, cuántas personas teníamos muchos problemas acá en el subcentro porque no éramos atendidos. Acá teníamos que llevarnos a loja, pero ahora estamos agradecidos de esta infraestructura. Ha cambiado la realidad del cantón porque ahora son más personas las que vienen a hacerse atender en el subcentro porque cuenta con médicos muy bien preparados, una tecnología muy buena y medicina gratuita. Su gente amable y hospitalaria, sus atractivos culturales y turísticos, sus plazas y platos típicos, hacen de Catamayo un pueblo difícil de inundar. Si, a pichir para ir a misa.